A veces me abrazo y te ves en silencio encendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Ven y ahora, brasa mi fuerte Ven y ahora, y cuéntame un cuento Ven y ahora, besa otra vez Ven y ahora, ven y ahora Abraza mi fuerte, ven y ahora Lleva en la casa, ven y ahora Cuéntame un cuento, ven y ahora Ven y ahora, ven y ahora Ven y ahora, ven y ahora Ven y ahora Ven y ahora Ven y ahora, ven y ahora